El pabellón Puerta de Santa María ha acogido el Campeonato de España de Baloncesto para personas con discapacidad intelectual organizado por la Federación Española en colaboración con la Autonómica FECAM. Una cita que ha reunido en Ciudad Real a más de 300 deportistas de toda España para competir en las seis categorías de que constaba el evento. La entrega de trofeos, celebrada el sábado por la noche, puso el broche de oro a una gran cita deportiva. La Federación Española es positiva. El ver aquí en Ciudad Real a 316 deportistas, 70 entrenadores, muchas familias, ambiente deportivo, lúdico, festivo y sobre todo también de competición, que se vienen a competir, es un orgullo. Y sobre todo gracias al Ayuntamiento de Ciudad Real, a Junta de Comunidades, a la Diputación y por supuesto a nuestros socios de FECAM que han hecho posible que este evento sea realidad. Estos deportes sin adjetivos, aquí cada uno tiene sus entrenamientos diarios, se esfuerzan en el día a día y vienen aquí a darlo todo, como cualquier persona del mundo que queremos dar algo en el deporte. En lo deportivo, los máximos trofeos se los han llevado el equipo de Bailén, Afan por el deporte, en categoría femenina, mientras que en la masculina se ha impuesto con gran autoridad el sese especial de Hospitalet de Llobregat, único conjunto de toda España que participa en una competición federada contra deportistas sin discapacidad. En la final que cerró el campeonato, vencieron a Afan Dice. Sois campeones de España, ¿no? Sois campeones de España y me ha ilusionado venir aquí a Ciudad Real y ya está. ¿Cómo ha sido la experiencia de este campeonato? Bien, bien, bien. Ha sido buena experiencia y ha sido un buen campeonato de España y me ha gustado mucho venir aquí. ¿Y qué supone para vosotros, para el equipo? Para el equipo es una experiencia para nosotros, tenemos una discapacidad intelectual y bastante bien. Pero habéis demostrado que esa discapacidad para vosotros no es ninguna barrera. Sí, hemos trabajado muy bien los entrenos, hemos intentado hacer bloqueos lo máximo y hay que seguir trabajando para seguir el año que viene a seguir a seguir. ¿A que el año que viene queréis repetir? Hay que repetir y ya está. Para el desarrollo de la competición se establecen tres niveles. El primero es el más alto de participación y está dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia lo suficientemente alto como para poder practicar el deporte sin modificación del reglamento. El nivel 2 es el intermedio y se incorpora ya una adaptación de la normativa a sus necesidades. Mientras que en el tercer nivel participan deportistas que posean un nivel de competencia motriz muy baja y que necesitan realizar pruebas deportivas, individuales o colectivas de baloncesto, en este caso adaptadas a sus posibilidades.